Todos los miércoles 2 a 4 tenemos clases y hoy teníamos la intención de que vinieran a conocer el vivero y a conocer lo que hacemos. Entonces, bueno, planteamos el día de venta en nuestro horario de clases y para que vieran los diferentes grupos que tenemos. Tenemos grupos de cactus, de suculentas, de lechos, de plantas bulbosas, ornamentales y de interior, de salvia, jazmines y flores, de huerta. Tenemos también producción de frambuesas, que es recién cosechadas, tenemos plantas nativas, medicinales, ornamentales y también bonsais. ¿Cuántos alumnos participan en este taller? Y los miércoles, que es unidad de gestión, tenemos un día común entre 70 y 80 personas, adultos mayores, sí, sí. Y trabajan muy bien, la verdad que todos en este espacio que es grande, que es el vivero de acá de la Uni, trabajan en sus grupos y trabajan, me parece un número grande, pero trabajan muy bien todos. Es un cable tierra, ¿no? Venir acá para ellos. Sí, para ellos sí, es un cable tierra, hay mucha gente que viene y espera el día para venir. Yo también los espero porque para mí también, si bien es mi trabajo, pero también disfruto un montón trabajar con ellos. Y ellos se han armado grupos, hay gente que viene hace más de 20 años, que viene el taller de unidad de gestión, así que ellos ya tienen sus amigos, sus cuestiones armadas, así que sí, ellos lo esperan, lo esperan. ¿Y tienen la aceptación del público? ¿Cómo vienen las ventas en el día de hoy? Creo que vienen bien, me parece que vienen bien. Han venido bastante gente de la universidad y algunos amigos que ellos han invitado, así que creo que nos va a ir bien. Y esto, todo lo que juntamos, lo utilizamos para recursos nuestros, digamos, para comprar tierra, macetas, plantas, para hacer plantas madres y multiplicar. Bueno, ahora tenemos que armar un invernadero de último momento, así que bueno, también vamos a ir de a poquito juntando recursos para esas cosas.